Se acaba de confirmar y ya han dicho quién es el ganador de Supervivientes 2024. Ha estado muy reñido, con un 46 y un 54% de los votos, y al final el ganador ha sido, como no, Pedro García Aguado. Como no podía ser otro, porque ha sido un hombre que ha ido a supervivencia. Ha ido no a jugar, sino ha ido a sobrevivir. Ha estado el tío pescando, haciendo fuego, llevando leña, haciendo todo lo cómodo posible para los compañeros. No se ha metido en problemas, ha pasado de problemas de los demás y como si no fuese con él. O sea, él ha ido a un juego de supervivencia y lo ha hecho de 10. O sea, Pedro García Aguado es el ganador de Supervivientes 2024. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.